Reír, soñar, amar, aprender a vivir, no sé si me gustan los hombres o las mujeres, en una época en la que todo era posible. Verónica Forqué, tú serás lo que te propongas. Antonio Resines, tú eras todos mis sueños, Julia, y los he perdido. Pepón Nieto, tú eres lo único que tengo en el mundo. El tiempo de la felicidad. Disponible en Flixoler.